Fue un año difícil, pero lo he podido pasar en mi casa. Sufriendo el encierro, porque no estábamos acostumbrados al encierro, y más cuando se produjo el primer caso en Causete, o sea, que nos encerraron acá en el barrio. Bueno, yo denunciaba a veces en la red muy enojado que nos habían encerrado, que era demasiado, fue alevoso el encierro que sufrimos. Fue horrible, no se podía salir ni al hall, no se podía ni abrir casi las puertas, nada, fue traumático. Fue ese caso y después no, como que se tranquilizó. Después hubo otros casos, volvieron a aislar el barrio, nos vallaron enteros. Todo vallado, todo sin poder salir, sin poder ni ir hasta la almacena a comprar, nada. Sentíamos los cauceteros que éramos discriminados por todo San Juan. Por poco no nos trataban de leprosos, porque la forma en que nos trataban, eso es lo que sentíamos nosotros, al menos. Yo que estaba acá en la esquina, veía todos los movimientos, se llevó bien a cabo, lo hicieron, o sea, tanto el tema sanitario, como el tema de seguridad, como el tema desde el apoyo desde el municipio. Muy bien, muy bien, no tuvimos ningún problema. No más pensábamos que íbamos a hacer el primer caso y iba a salir de este barrio. Que, se dice, todavía no se sabe bien, porque ese viejito no salió nunca de su casa porque estaba enfermo. Estaba internado en el hospital y de ahí trajo el contagio este señor. El primer caso de cauceteros. No pensamos el primer barrio aislado. ¿Y sabe lo que me sorprendió muchísimo? Que la persona que primero falleció, que falleció, fue mi cuñado. ¿Por qué me sorprende? Porque él comenzó enfermo realmente. Comenzó con su problema, ya tenía su problema, digamos, respiratorio. Pero cuando lo internan por primera vez, suponen, vuelvo a repetirle, suponen porque lo internan a él acá en el hospital de Caucete por unas 24 horas, luego regresan nuevamente a su casa, le dan de alta y a la semana comienza con, digamos, los síntomas. Nunca, jamás nos íbamos a imaginar de que podría haber sido COVID. Tejieron tantas versiones de leña, nada, nada de eso es verdad. Nada, porque él es un hombre que desde el mes de enero, es verdad que ha tenido corralón, pero desde el mes de enero él ya estaba en su casa. Nada de leña que traían en carretera, por los campos traviesa, no es verdad. Nunca pensé que me podía tocar, y eso debemos tener en cuenta, de que uno piensa, no, a mí no me va a tocar, y no es verdad. Sí, 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 un poco de miedo tenemos, sí, 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 sí. Y más que se está hablando de una segunda ola, estamos con un poco de temor. Que hay que valorar muchas cosas que pensamos que eran de ir y venir. Y ahora no hay, como, por ejemplo, ir a ver a las familias, salir, compartir con las familias, con los hijos, compartir la escuela de mis hijos. Lo tomábamos como una rutina, y ahora no. Vemos que no era una rutina, era algo que nosotros hacíamos, y ahora no lo podemos hacer. Algo que compartíamos con ellos, y como que esa parte ya nos quitaron, ya como que hay límites y límites. No sé, no sé, es algo medio complicado ahora ya.